Ya iniciamos después de dos años de haber tenido que parar la programación del carnaval del río del sol en el año 2020 y 2021 también fruto del tema de la pandemia. Hoy iniciamos este año con todo el entusiasmo, con todas las capacidades institucionales, con la motivación que deben estar no solamente a través de los medios de comunicación sino de toda la comunidad, de los empresarios para que la gente, no solamente propia sino del resto del país, incluso extranjeros puedan venir y este carnaval que ha sido institucionalizado por acuerdo municipal y que debemos promoverlo en forma permanente y que ahora que tenemos otra vez la apertura se pueda convertir realmente en el preámbulo de los 100 años de celebración que van a ser en el 2023 y donde vamos a generar realmente un punto de inflexión en todos estos procesos de carnaval, de fiesta, de temas culturales, de deporte. Creo que es un paso muy importante que vamos a dar hoy en el reinicio de estos carnavales. Nosotros en el tema de este carnaval no quisimos generar el estrés que en los carnavales se generaban anteriormente. Recuerden ustedes cuando con dificultades a veces se subía el artista a la tarima, precisamente para poder financiar este tipo de eventos no se pueden hacer con dineros públicos, se tenía que hacer prácticamente con el esfuerzo de los empleados públicos, con el esfuerzo de algunas instituciones y el sector privado. Fue muy difícil y generaron muchas polémicas precisamente. Hoy lo que queremos nosotros es hacer un evento donde va a haber conciertos, van a ser conciertos incluso con unos costos que consideramos son bajos para los artistas, pero además de eso vamos a tener conciertos gratuitos en los diferentes barrios promoviendo la cultura de nuestros artistas doradenses. Vamos a darle el trabajo a ellos precisamente de divertir en forma gratuita a toda la ciudadanía y en gran parte de los barrios. Yo creo que esto es algo que va a ser único y que vamos a promover para que se institucionalice, que sean nuestros músicos, que sean nuestros artistas, que sean ellos los que realmente generen esa dinámica y además que los podemos nosotros pagar por el municipio. Entonces yo creo que vamos por buen camino, queda claro, en la historia nos permite precisamente mejorar, corregir y eso es lo que hoy queremos en este Carnaval del Río, que sea un Carnaval del Río que cada día crezca. Estamos preparándonos para el 2023, estamos ordenando las cosas, estamos generando todas las actividades necesarias para que este Carnaval sea muy bueno y el próximo, que es la celebración de los 100 años, sea inolvidable. Bueno, importante que después de estos dos años de pandemia que han azotado tanto a la economía de la región, especialmente la Dorada Caldas, donde es el Carnaval, se hayan dado a la tarea de revivir, de volverle a dar la oportunidad a la Dorada Caldas y el Magdalena Medio de gozar de esta fiesta que es tradicional en nuestro municipio, ya es la novena edición y esto aparte de no solamente por el lado de fiesta, de festividad, sino también de la activación económica. Va a traer muchos ingresos económicos para todo tipo de comerciante en la ciudad y además de que es algo propio de los dorabenses, ya tenemos otra vez una nueva reina, una cara femenina que representa la belleza, la inteligencia, la cultura y demás de nuestra hermosa ciudad. Así que es algo muy importante y pues esperar que todo se desarrolle en la completa normalidad y que sea de beneficio y gozo para todos los dorabenses, para los visitantes y por supuesto en especial para el sector comercio que tanto lo necesita porque obviamente la pandemia lo azotó bastante durante estos dos años. Más de 76 mil seguidores de La Dorada Informativa que nos siguen de diferentes partes del país y del mundo, invitarlos a que no se pierdan esta novena edición del Carnaval del Río y el Sol en La Dorada Caldas, algo maravilloso, espectacular, con unos conciertos espectaculares que van a estar a cargo de la Alcaldía Municipal La Dorada Está Mi Corazón junto a Mamá Juana Eventos y Producciones y que nos la gocemos con responsabilidad y que invertamos en la cultura y en las cosas tradicionales de nuestra ciudad de La Dorada Caldas, esta hermosa ciudad muchacha que está bañada por este hermoso río grande de La Magdalena. La gente, por su misma forma de ser, la idiosincrasia, la verdad obliga a que se tengan fiestas cada año. El COVID nos tenía en stand-by mientras el sector económico se desintegraba, por decirlo de esta manera. Hoy nuevamente el alcalde toma la idea, la iniciativa, de esa manera de decir que es el piloto de este proyecto que se llama Festival del Río y el Sol y que tiene las mejores perspectivas, digo yo, no solamente por el receso sino porque la economía de la ciudad está llamada a fortalecerse a partir de la visita del sector turístico, hotelero, gastronómico, de alguna manera cultural y deportivo de esta región. Amigos de diferentes partes del país, particularmente de Bogotá, de Medellín, de Manizales, de Pereira, y que preguntan, bueno, ¿y las fiestas para cuándo? Pues muchachos, este es el momento de coger camino para La Dorada. Aquí nos vamos a esperar con los brazos abiertos y con toda la majestuosidad de este río Magdalena. Todos definitivamente muy contentos y complacidos de estar en este lanzamiento aquí en el barco Yuma, sobre el río Magdalena, y pues definitivamente una oportunidad magnífica para los habitantes de La Dorada, para reactivar precisamente la economía que se ha visto muy golpeada por el tema de la pandemia. Y pues nos ha encantado muchísimo conocer a la nueva reina que nos representará en este carnaval del río y el sol, y a todos invitarlos para que se vinculen activamente en este carnaval y en todas las actividades que son muchísimas, las que se van a realizar para que compartan en familia y para que lleguen precisamente muchos turistas a disfrutar de estas fiestas. Los invitamos aquí en La Dorada para que vengan y disfruten de este carnaval del río y el sol, lo ha dicho el alcalde César Returo de Sate Montes, hay cantidad de actividades para realizar en los barrios, hay actividades para disfrutar en conciertos y una cantidad de actividades culturales y deportivas que ustedes no se pueden perder. Los invito para que vengan a La Dorada y disfruten del 29 al 4 de julio del año 2022 porque esto definitivamente inició. Es lógico, muy contentos después de dos años de no tener carnaval que se reinicie nuevamente porque sí, una de las cosas que se va a reactivar es la economía de muchos vendedores informales que lamentablemente no habían tenido en estos dos años como rebuscarse en el sustento. Estamos a menos de dos horas, tres horas de cada ciudad donde podemos mal contados tener 20 mil turistas en esta época, en estos seis días de carnaval, de este noveno carnaval del río del sol. Entonces el balance es positivo, yo lo veo muy positivo para la ciudad. La cuestión aquí es de pronto que nos apropiemos de este carnaval, tanto los hoteles, los restaurantes, los mismos taxistas, todos los que prestamos un servicio a todos estos turistas, los apropiemos y sirvamos con elegancia y que sea bueno para que regresen nuevamente para el próximo décimo carnaval. Todos los seguidores de Hablando Claro con Javier, la invitación para que vengamos a partir del 29 de junio para el noveno carnaval del río del sol. Esto va a ser buenísimo. Este tipo de eventos que usualmente la ciudadanía espera con ansias cada año es el resultado final del trabajo de una administración seria, de una administración comprometida como la del doctor César Alzate, que además amende su gran experiencia, pues es un gran organizador como líder de eventos y para este año el carnaval del río del sol sin lugar a dudas será el mejor de los últimos tiempos. Bueno, para todos los que nos escuchan y nos ven, que la Dorada Calda es una ciudad muy acogedora, de un clima espectacular, de una gente muy amable, de una diversidad de cosas hermosas que tienen que ver con la culinaria, con el deporte, con muchas, muchas alternativas para pasarlo bien. El carnaval del río del sol es una invitación que se le hace a toda Colombia y a todo el mundo para que disfruten de seis días realmente espectaculares. Gracias. 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 Gracias.